Amiguitos, lo encontré y vamos a probar un poquito. Está rico. Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una aventura nueva. ¿De qué se trata? Hoy vamos a probar chaulafanes. Vamos a ir a probar chaulafán de una chipa y chaulafán que venden en las calles. Y vamos a comparar a qué tal sabe el chaulafán económico y el chaulafán caro, o sea, el del chifa. Así que amiguitos, acompáñenme en esta aventura. Bueno amiguitos, ya estamos en el centro y estamos buscando el chaulafán de Adola. Bueno, seguimos en la búsqueda. Tengo muchas cosas ricas para comer, pero todavía no encuentro el chaulafán. Próximamente me dan ganas de hacer un video con todas las comidas callejeras de Santo Domingo. Así que coméntenme, ¿me apoyan o no me apoyan? Así que seguimos con la búsqueda del chaulafán de Adola. Bueno amigos, ya hemos encontrado un lugar, así que voy a bajar para ir a buscar. Como pueden escuchar, venden de todo en esta bahía. No, 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 no. Amiguitos, lo encontré y vamos a probar un poquito. Está rico. Pero les cuento algo. Ya no cuesta un dólar, cuesta un dólar veinticinco. Ya subió el precio. Tiene arbeja, zanahoria, choclo, maduro y pollo. Este es el chaulafán típico económico que encontramos en las calles de Santo Domingo. Bueno amigos, ya estoy en el carro. Ya estoy probando un poco mejor. Y el precio de un dólar veinticinco yo le veo excelente. Aunque no tenga camarón y chanchito, está muy rico. Amiguitos. Ahora vamos a probar un solapaneado. Acompáñenme. Vamos a estar en la chifa Chengdong. Bueno amigos, ya estamos aquí dentro de la chifa y les voy a mostrar la carta. Lo que voy a pedir yo es el chaulafán mixto. El chaulafán mixto tiene el precio de 5.50. Aparte tienes que comprar tu bebida. Me comentaron que aquí dan un plato muy muy grande. Así que cuando me traigan se los voy a mostrar. En este chifa, aparte del chaulafán, venden unos sabrosos camarones apanados. Precio 5.50. Bueno amiguitos, ya me llegó el chaulafán y miren esta belleza. Ahora vamos a probar y miren ya me pedí un mixto. Bueno, el chaulafán tiene aquí su verdura, su camarón, su pollito, el tallarín y el arroz. El chaulafán tiene su origen en la primera ola de inmigración oriental, que llegó a Ecuador entre 1840 y 1860. Al llegar al Ecuador, los inmigrantes asiáticos aprovechaban lo que no se alcanzaba a comer durante el almuerzo, lo que a la merienda los utilizaban añadiendoles mucho arroz. Esto es muy rico pero tiene mucho pimiento. Amiguitos, este plato de aquí es para dos personas. Mi papá y yo no pudimos ya que, bueno, pues nos llenamos mucho. Para el 3.50 es muy recomendable amiguitos. Amiguitos, hasta aquí mi experiencia probando chaulafanes en la tierrita Satchila. No se olviden de suscribirse, de compartir con sus amigos y dejar su like y nos vemos en otra aventura. Bye.